Justo ayer salió el teaser trailer de la película de FNAF. Estoy super emocionado por hacer este video, así que sin más dilación ni retrasos, hoy te presento Análisis al trailer de la película de Five Nights at Freddy's. Primero comenzamos el teaser con una estática característica de las cintas VHS y de FNAF en general. Luego una mujer nos da la bienvenida diciendo algo así como Luego vemos como al presionar un botón se prende el escenario y los animatrónicos salen cantando una canción de los años 80. Casualmente los youtubers que fueron al ser invitados por Scott hablaron sobre un botón que activaba el show stage. Luego se nos pasa una escena donde se ve el cartel de Freddy's el cual dice cerrado, mientras vemos a la pizzería de fondo. Y justo Mike llega a trabajar. Este se pone a investigar y encuentra a los animatrónicos de FNAF 1. De fondo la chica de antes nos dice Luego se pasa una escena de Mike prendiendo la luz en el local. En esta escena se nos muestran a las cámaras de la película, que como dato curioso, estas son una recreación exacta de las cámaras de FNAF 1. Se oye de fondo un hello mientras la cámara gira en torno a Mike y detrás de él se ve a un Freddy cuando de repente la grabación se corta para poner a la misma chica diciendo Después pasamos a una escena de Mike en una especie de silla la cual le intenta poner una especie de máscara, hay que decir que la escena se parece mucho a Saw, además de que eso parece un traje Spring Lock. Ahora pasan un montón de escenas donde se ve a la sombra de Foxy, a Piper rubio como Abby, se ve a la nueva guardia Vanessa, se ve a Mike con los niños mientras estos intentan esconderse. Pero creo que es uno de los momentos más épicos la revelación del villano favorito de todos, el poderoso William Afton interpretado por Matthew Dillard. Se ve a Mike con una toma desde arriba mientras tiene sangre en las manos. Se ve una escena donde un animatrónico mata a un guardia, como dato curioso esto ya se había filtrado. También se ve a Foxy aplastando a una bola de la piscina de bolas. Luego Abby se esconde en la piscina al más puro estilo de Into the Pit. Y cuando esta mira hacia arriba ve a los animatrónicos asechándola. Después se pasa una toma de Freddy y Bonnie con los ojos rojos para luego poner Five Nights at Freddy's Movie con la típica música del toreador. Como curiosidad quiero decir que todos estos animatrónicos son completamente reales, no son creados por CGI, estos animatrónicos fueron creados por los mismos que crearon a los muñecos de Plaza Sésamo. Este es el mini resumen y análisis del teaser en unos días se viene vídeo de curiosidades posiblemente. El trailer subtitulado está en mi canal, justo en la descripción junto al teaser original. Sin nada más que decir muchas gracias por ver, adiós. Yokamu 0 K CC por Antarctica Films Argentina